Verónica Castro está viviendo con una mujer que la tiene loca y engatusada. Todo su grupo de amigos de ella, todos sus amigos, a todos los estaban lados, los correron de su lado. Porque se me atravesan el camino, por hacerles el favor un poco. Es otro rollo Verónica Castro, si se rueda con gente que le hace daño. Una vez más la leyenda del espectáculo Verónica Castro está bajo los reflectores, pues en esta ocasión se ha revelado que la actriz y conductora estaría viviendo un momento muy complicado dentro de su casa. ¿Será verdad que Verónica Castro está viviendo con una mujer que la tiene loca y engatusada? Aquí te contaremos todo lo relacionado con esta notición. Al mismo tiempo que Verónica Castro ha distanciado por completo de la industria del entretenimiento y los medios de comunicación, parece que también ha perdido el contacto con sus íntimos amigos. Esta situación fue revelada por el diseñador Mitzi, quien durante años fue uno de los más grandes amigos de Verónica Castro. Según el experto en moda, esto tiene relación con una mujer con la que aparentemente la actriz ha estado conviviendo durante muchos años. Mitzi Wood saldrá a través de su programa, Todo para la Mujer. Señaló que efectivamente Verónica Castro se ha alejado de sus amistades por responsabilidad de esta mujer en particular. En una breve entrevista con los medios de comunicación, el diseñador de moda explicó que ha pasado mucho tiempo sin tener contacto con Verónica, y aunque le ha enviado numerosos mensajes, ella no ha respondido. A pesar de que guarda un gran aprecio por ella a lo largo de los años, entiende que si Vero ya no quiere verlo ya no es cosa de él. Ante la pregunta de qué pasó entre Verónica y Mitzi, como para acabar completamente con su amistad, Mitzi explicó que no es por ella, sino por las personas que rodean a Verónica Castro. El diseñador incluso señaló que esto podría poner en riesgo la vida de la actriz, ya que la están apartando de las personas que son demasiado importantes para ella, como su propio hijo Cristian Castro. Por su parte, Marco Antonio Silva mencionó que él conoce a la mujer en cuestión. Destacó que es sorprendente, ya que esta mujer ha estado en compañía de Verónica Castro durante un largo periodo y mantenían una amistad. Silva también añadió que esta mujer separó a Verónica de Alfredo Palacios, a quien le hicieron la vida de cuadrito tanto a Alfredito como a Rubén Lara. Incluso mencionó que Mitzi también fue alejado por esta misma persona. Desde hace varios años, Verónica Castro y Mitzi han mantenido distancia, luego de que surgieran que el diseñador se apropió indebidamente de unas maletas con prendas lujosas pertenecientes a Verónica Castro. Aunque se ha dicho que hay posibilidad de reconciliación, en este momento parece ser un escenario lejano. En el pasado, Mitzi había comentado que todo se trataba de un simple malentendido, pero en la actualidad, ha llegado al punto en el que no quiere seguir implorando a la actriz para que reanuden su amistad. Recientemente, también reveló que las maletas continúan a la espera de que Verónica la solicite o vaya a recogerlas. Mitzi afirmó que Verónica Castro es una persona asombrosa y que está increíblemente agradecido por los muchos años de amistad, pero expresó su preocupación por esta amistad en particular. Confesó que incluso ha derramado lágrimas en más de una ocasión debido a que es una persona muy sensible y extraña profundamente a Verónica. Han trabajado juntos desde la década de los 70 y esta situación parece haber afectado su relación en una forma muy personal. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.